Con mi saludo de muy buenos días, realmente me siento muy feliz, muy contento y quisiera transmitirles también este gozo, esta alegría. Me encuentro nada más y nada menos que en uno de los lugares donde vivió uno de los niños que recibió la aparición de la Santísima Virgen María, donde vivieron sus primeros años de vida, sabemos de su corta vida, pero que es un lugar muy visitado hoy por miles de peregrinos. Tenemos precisamente a Rosa, una persona que nos ha orientado en este pequeño tour en estos campos de Portugal. Quiero que también nos diga una palabra sobre la Santísima Virgen María y con esta palabra alegre nuestra jornada, nuestro día. Bienvenidos a Fátima, estamos delante de la casa de Lucía. Una palabra que os puedo dar es que la Virgen nos quiere a todos, Jesús es misericordia y la Virgen dice aquí en Fátima que si tenemos algún problema, que le pidamos a ella, que ella lo va a pedir a su hijo y a través de María llegaremos a Jesús. Por eso, no tengáis miedo, pedírselo, la Virgen quiere que se lo pidan y nos concederá todas las gracias que le pedimos. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos guarde y nos proteja. Y Nuestra Señora la Virgen de Fátima, por supuesto, acompañe también cada uno de los momentos, cada una de las jornadas de nuestra vida. Amén.